La Mauta Música Dice que me extraña Dice que me extraña Me llama pa' que me dé el tabla Ok, ok Ella pide manzano Ella pide calor Pide que la sienta Segur y sin deporte Ella pide manzano Ella pide calor Pide que la sienta Segur y sin deporte Ella pide que la sienta Que me dé el efecto Tiene durito de dos Que me causa defecto Voy a quedar con este Al saber si pa' colmo esta dieta No sé cómo le hace Pero pa' por la maceta Si dice que no le meta El alcohol son bien putes Si dice que no le meta El alcohol son bien putes Usted está buscando Que yo se la jute Usted no tiene cara Como tan lejos O la nena es así cala Manicura y pericura Y se maquilla como riana De película Simula mucho más Y psicodición física Metafísica pa' poderle Cuidado tu anatomía Tú estás baby Y ya tú estás que parecí una vaina Yo quisiera besarte la bebé Tú te ves chulísima Trepa encima de mí la discoteca Esta mañata como brincan esas Tres Jajaja Oiga Al trato Al trato Ella pide calor Si yo y siempre como Dime, ya pide encuentran tus brazos Porque ya pide calor Dime, ya pide encuentran Si yo y siempre como Te digo, me 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 me. Que ruerme es como una tropa mía Te lavo en la cama aunque me hayas escondidas En verdad, mamita, yo soy tu sato, sé que extrañas tanto los maltratos de esos que yo te daba por algo rato. A la oscura y escondía, donde no hubiera una luz prendía, más que nadie viera cuando yo entraba y salía. Esa era mía cuando yo quería, rápido y preciso, besándote la boquita, rebocándole en el piso. Mal me tiene indeciso, pensando cómo realizo, serme dueño de ese que yo, y que nadie me tuvo el quiso. Mami, tienes que ir de plástica y no acepta que tú y yo hacemos estática. Y si tu novio se presta, lo vamos a coger de práctica. Dramática te pone cuando no te doy maltrato, pero yo sé que me gustan todas las poses y mis tácticas. En realidad, todavía estoy debajo de su cama, tengo una foto que ella mantiene guardada. Y la amiga me dice que ella tiene un novio, es algo ahí que no le da como ella quiere. Y no sale de su casa, ella no se va pa'l trabajo, ella no se monta en el carro, solo me tiene la rata. Dice que me extraña, de madrugada me llama pa' que le de esta hablar. Ok. 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 Ella pide manjado, ella pide calor, me pide con la genia, con su policía de coco. Ella pide manjado, con ella pide calor, me pide con la genia, con su policía de coco. Ey, genios y baby Johnny, los mutantes y los emperadores, y los emperadores, y galantes y kilatones. En la fucking pinta, su, super J, galantes y kilatones, y genio y baby Johnny, tú lo sabes, niga. O sea, que nosotros mandamos, me, 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 me. No te confundas papi, si no estás aquí, es que no sirves. High class family, nigo, tomar a la pauta. Dile papi, que andamos con double dice. No te equivoques, ropa, capi. Pa' hacer un perreo como este, tiene que volver a nacer. Que se acabó, cabrón. Lo meto musical. Cape P- 암-A-M. Dile papi, que andando con double decir. Nhiro, J, la, They. Se acabó, cabrón. No te equivoques, ropa, capi. Ha pra